Hace algunas semanas una potente voz irrumpió en el escenario de Tierra de Talento para dejarnos a todos boquiabiertos. Su nombre es Marta. Nuestra rondeña salía por la puerta grande con el desafío de cantarnos algo muy diferente. Desafío para Marta Pérez. En tu próxima actuación queremos escucharte cantar carnaval. Fue una ilusión inmensa porque que te des la oportunidad en un programa de este nivel de defender el carnaval, es que eso no tiene precio, eso no tiene precio. Tu mirada, no puedes cantar todo el rato con los ojos cerrados, porque tienes mucho que expresar con esta canción. Este reto para mí es muy importante, porque vamos a hacerle un homenaje a alguien que para mí ha sido una figura. Juan Carlos ha sido uno de los mejores poetas de Cádiz. Y tener la posibilidad de hacer un homenaje a alguien como este señor... Cualquier cosa que vaya a hacer Marta encima del escenario yo creo que lo va a hacer de corazón. Y esta vez le toca hacer algo de carnaval. Va a estar maravilloso. Llega uno de los momentos más esperados de la noche. De la mano de Marta llega Cádiz. Llega el carnaval. Llega Juan Carlos. Volvemos en tres minutos. Llega un momento que... En el que me voy a confesar con ustedes. Llega un momento que probablemente sea uno de los momentos más bonitos que Servidor va a vivir en tierra de talento. Me habrán escuchado muchas veces, en muchas ocasiones, que el carnaval son palabras mayores. Que lo que hace Cádiz año tras año es una verdadera heroicidad. Una ciudad que se vuelca año tras año con el talento, con los repertorios, con las músicas, con las letras. Donde nacen músicos, poetas y donde de vez en cuando nacen genios y hasta filósofos. Llega el momento ahora en tierra de talento para el cabrón mayor del reino. Así me atreví a bautizar hace ya algunos años a mi gran amigo. A él, al que hacía literatura con mayúsculas. A él, al que hemos despedido hace muy poquito y demasiado pronto. En el que creemos mucha gente y el que nos dejó no solamente un gran legado, sino la esperanza de seguir creyendo que con el carnaval de por medio se pueden hacer cosas gigantes, infinitas e inconmensurables. Así que, oh todopoderoso don Juan Carlos Aragón Becerra, Creu en ti, Marta Pérez. Creu en ti. Creu en ti. Oh todopoderoso carnaval de Cádiz. Oh todopoderoso carnaval de Cádiz. Creador del cielo inmenso de los pobres. Y creador de la tierra como Cádiz. Creo en el tío de la tiza, su hijo primero. Y en todos sus hijos los otros, los chirigoteros. Que los consiguieron por la obra y la gracia del divino espíritu que el pueblo necesita. El pueblo que aquí nació de la Virgen Tacita. Creu en ti. Oh todopoderoso carnaval de Cádiz. Que padeció el poder bajo tantos tiranos. Hasta ser crucificado, muerto y sepultado. Que desde lo profundo de los infiernos, resucitó al tercer cielo de entre los muertos. Y ascendió a la cruz verde y allí está sentado a la izquierda del falla. Donde brilla su reino, pa' que la gente viva feliz. Aunque no tenga gobierno. Aunque no tenga gobierno. Aunque no tenga gobierno. Y en el pueblo, pobre santo. En la iglesia de los compases celestial. En la comunión de la gente cantando. Y en el perdón de los pecados inmorales. En la resurrección de las caras pintadas de blanco. Y creo en la vida eterna de los carnavales. Y creo en la vida eterna de los carnavales. En la hora de alcanzar a los perros. Y en la quinta Minas Sial da baby, Y hay gente fuertes mujeres. Bueno, pues voy a empezar dando un dato, querida Marta Pérez. Ay, mi Manu, no me vaya a llorar, ¿eh? Eres la primera semifinalista de Tierra de Talento. ¡A ver! ¡Muchísimas gracias! ¡Mierda, buena! ¡Grapa! ¡Gracias! ¡Bien el talento! ¡Bien el talento! ¡Bien! ¡Me agarre a ti, Manu! Bueno, pues... Vamos a escuchar esta bonita representación de la chusma selecta. ¡Es verdad! Bueno, voy a empezar yo, que también estoy llorando. Sí. Es que lo heterodoxo sea lo que venza me da mucho gustito. Mucho, mucho. Y me da mucho gustito cuando se canta, además, desde lo más íntimo y un credo, aunque no sea espiritual, puede convertirse en la mayor declaración de intenciones del mundo. Me pasa, yo tengo que cantar el credo cuando hago Yago, que lo voy a hacer ahora en Londres, dentro de poco. Entonces, la verdad es que me ha dado mucho gusto saber que el carnaval es no solo patrimonio de los andaluces, sino que es repertorio de un programa de televisión de Canal Sur. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Marta! Martínez, ¿qué hacemos en este momento? Yo estoy como tú, o peor. Yo es que ya no solo se junta aquí que tengo una especie de debilidad contigo, Marta. ¡Ay, mi niña! Que lo haces todo muy bien, que me gusta mucho vocalmente, tiene sentimientos, estás pendiente de que los pasos por las notas sean bonitos, perfectos. Te acuerdas de la copla del carnaval, qué bonito, qué bien que nos representas, ¿no? Y ya cuando te hemos visto salir con ese sombrero, con esos zapatos, esas babuchas, recordando, parecía por un momento, a ratos, de mitad en adelante, que estaba ahí toda la comparsa contigo y que estaba el maestro. Me muero. Me muero. Así que, enhorabuena. Mira, es que no puedo, ya está. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Marta. Ay, mi joven. Sé que eres de Málaga, pero a mí se me ha olvidado que eres de Málaga y nada, yo te he visto allí en calle, en el barrio de Santa María, en la viña. Me acuerdo de mi amigo, Dios lo tenga en su gloria, que ese ha sido un maestro de maestros. El poeta. Y que han querido quitárnoslo tan joven. Y eso me llega al alma, me duele muchísimo porque yo creo que esos genios no se tenían que ir nunca. Los genios no se tenían que ir. Y esos genios, no nos debíamos de morir las personas normales, pero no tenemos que morir. Pero ellos no, ellos no. Ellos, esos genios tenían que estar, y van hasta siempre. O sea, van hasta siempre porque lo que está muy claro es que es una leyenda total. Una leyenda total. Y creo, yo creo en ti. Desde el primer día que te vi ahí, creo en ti. Y hoy haciendo esto que me has hecho del carnaval, para mí ya me tienes ganado para siempre. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por tu interpretación. De verdad. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que estos grandes genios vivirán siempre a través de su obra y poseerán a las grandes intérpretes como tú, que vives cada palabra y nos transmites cada palabra que estás diciendo y que estás cantando. Y que gracias a eso has sido capaz de elevar lo cotidiano y lo humano a la más alta espiritualidad que existe. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo tengo que decirte, querida Marta, que se abre para ti la puerta grandísima de las semifinales. Os lo dije que el día de hoy iba a ser muy especial, lo está haciendo, esta noche está siendo muy especial. Y permitan a este humilde payaso, feliz de serlo, Juan Carlista confesó desde hace mucho tiempo que le dedique este momentito a toda esta familia, a toda esta chusma celesta que él ha dejado de grandes creyentes en él. El que era maestro, un referente y un amigo, porque hay que ver lo incómodo que son algunos genios vivos y lo que gusta, un genio muerto. Así que para aquellos que éramos Juan Carlista desde hace mucho tiempo, esta va por ti cabeza, esta va por ti loco, esta va por ti amigo. Hermano, bien. No me creo que siga en tierra de talento y encima directamente. Es que no me creo todo lo que ha pasado. Ha sido tan increíble, yo... Ay, es que mira, estoy a más ojo. No he visto ni las estrellas encendidas, no he visto nada, yo solo veía las caras de la gente mirándome. Es que a mí nunca me han mirado como me estaba mirando Carlos e India y todo eso, nunca. Nunca, nunca me he sentido que me veían por primera vez. No hay una interpretación de Marta que no esté llena de verdad, porque canta desde las tripas y diciendo perfectamente cada una de las palabras. Marta para mí hoy la ha dado todo, yo le hubiera dado cintas veces más a la estrella mía. Todavía tiene mucho más para darnos porque es una chica muy versátil y yo estoy encantada con ella. Es un regalo a esa niña que soñaba, ¿no? Cuando le decían que no debía. Y lo ha conseguido. Con su esencia, con lo que ella es, siendo tal y como es. Sin miedo y sin historia, porque eso soy yo. Lo que habéis visto en el escenario es Marta. Marta. Gracias.